TORTUGA7846 Muy buenas gente, soy TORTUGA7846 estamos en otro capítulo aquí de Witcher estamos con una de las misiones principales antes que nada comentar en el capítulo anterior lo habíamos dejado en que teníamos que encontrarnos con Vesemir en una taberna después de encontrarnos con él y hablar lo cuento así un poco resumido, apareció Jennifer, la mujer que estamos buscando que pasó, la mujer esta nos estaba buscando a nosotros para que la ayudáramos a ella ella nos lleva hasta un castillo y en el castillo tenemos una reunión con con el con el varón no con el varón sino con con un emperador perdón, no era un varón sino un emperador que nos pide o nos da la misión de buscar a su hija esto más o menos resumido así bastante bastante por arriba entonces tenemos diferentes pistas una de las pistas nos lleva hasta aquí que esta si es la misión principal del juego bueno las misiones que son secundarias y los puntos de interés los he hecho fuera de cámara digamos por decirlo de alguna forma que pasa porque lo he hecho así porque si no el juego sería muy largo y serían muchas horas y no sé hasta qué punto es conveniente hacer videos tan tan largo bueno ahora mismo nos encontramos en el castillo del varón sanguinario este que nos tiene que dar información tenemos que hablar con el anciano que calculo que será este bueno arrancamos con la misión principal desde que nací ya creo que eso será más de 70 puertas debe saber la zona bien no mal escucha tengo que entrar dentro de la fortaleza ¿puedo hacer eso sin ir a través de la puerta de la puerta? puedes pero algunos saben la manera si tuviera que hacer una ofrenda llamada a este hombre tal 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 para que te apuntes en la dirección ¿que le decimos? vamos a preguntarle por que no? ¿Estás buscando hacer un coño o no hay otra razón por que me ayudas? Lo que hiciste en el crossroads, eso es por eso no te dejarás en ti, ¿no? El innkeeper, mi hija de mi hija. No te harás ningún coño de mi. Si hay otro camino, voy a encontrarlo. Quizás vas, quizás no te harás. No sé si he tomado la decisión adecuada de buscar otra forma de entrar, pero la hemos tomado. Eso es lo que tiene este juego, que depende de las decisiones que uno tome, va a cambiar y va a afectar en algún punto. Ni para bien ni para mal, pero va a afectar el transcurso del juego. De hecho, también el juego tiene, depende de las decisiones que tomamos o que hemos tomado, tendrá finales diferentes. Eso también es bastante bueno, porque digamos, el juego lo podemos jugar muchas veces, aunque en realidad es un juego muy largo para jugarlo muchas veces. Pero podemos tener diferentes finales, ¿no? Bueno, antes que nada también comentar un poquito la vestimenta que lleva Gerard, como verán, la he cambiado. En las misiones estas, o las submisiones que hay de los signos de interrogación, fui encontrando, digamos, armaduras, fui encontrando otras espadas, como esta, o como esta. A ver, esto lo explico más que nada por si alguien lo está jugando el juego o tiene intenciones de jugarlo, que las misiones habría que hacerlas a todas. ¿Por qué? ¿Por qué? Primero, porque nos van a dar experiencia. Segundo, porque vamos a ir adquiriendo elementos que nos van a hacer falta, si queremos, digamos, craftear nuestra armadura o nuestras espadas. Nos van a hacer falta. Yo creo que si en algún momento del juego se nos pasa algo, en algún momento se podrá encontrar la forma de actualizar nuestras espadas o nuestra armadura. Creo, no lo sé. De momento a mí me ha venido muy bien hacer los signos de interrogación que aparecen en el mapa, que los mostraré para que se entienda lo que estoy hablando. Estos signos, por ejemplo. Aquí, anteriormente, lo que he hecho fuera de cámara, fuera de cámara, por decirlo, de alguna forma, era ir hasta ahí, descubrir la zona, lo que había, y muchas veces me encontraba con animales o con personas que protegían, digamos, ese supuesto tesoro. Una vez, digamos, hecho algún tipo de enfrentamiento con animales o con la gente, recuperaba el tesoro y me encontraba con espadas o con algún tipo de armadura o alguna cosa más. Aquí, aquí está el punto donde, no, aquí es donde tenemos que entrar. Bueno, y volviendo al tema, y estos puntos que están aquí, que es el tablón de anuncio, vamos, digamos, buscando misiones que no son, que vendrían a ser, mejor dicho, las misiones secundarias. Bueno, dicho esto, más o menos, lo he explicado así, rápido. Vamos a seguir. Tenemos que buscar la forma de entrar al castillo este. Porque le he dicho al hombre este que no le quería pagar. Porque me parecía, no, me parecía lógico pagarle. A lo mejor me he equivocado. Pero buscaremos la forma de entrar al castillo. El punto este que está aquí es el hombre este. Tiene que haber la forma de entrar. Porque si no el juego, creo que contempla esa... Nosotros tenemos que ir ahí arriba. Ah, bueno, de acá, de acá me... De acá nos han echado. Vamos a ver el mapa. A ver qué... Qué otra alternativa nos da. O... Si no, volverá a hablar con este hombre y... Que me guíe hasta dónde puedo ir. Creo que... Lo podemos hacer. A ver. Vamos a hablar de vuelta. Vamos a hablar de vuelta. Así... Cambiarte tu mente. Un poco de coina y te diré cómo entrar. No, directamente, voy a pasar historias. Bien. No me siento realmente como discutir con los guardias. Hace años, cuando el señor viejo siempre rechazó Crowe's Perch, el chico de blacksmith se cayó. El village buscó por él. No suerte. Finalmente encontró el señor en la ruta. Nos derrotó. Tragic. Pero ¿cómo es que eso me ayudó? A unos días después, una mujer vieja que servía el señor encontró el señor cabello en el castillo. Entonces, either se pierde ahí o se cayó en el well. Bueno, un hombre inteligente. Los ciudadanos construyeron un chino donde encontraron el señor cabello. En el norte de aquí. ¿Dónde encuentras una entrada a una pasada cerca? Chino. ¿Dónde está exactamente? Un camino que se mueve a través de la ciudad. Seguro hacia la pared. Vámonos hacia allá, después de adelante. Vámonos hacia la pared, hasta llegar a la cruz. Vámonos hacia allá, después de adelante. Vámonos hacia la pared. El castillo se encuentra en la pared. Vámonos hacia la pared, después de adelante. Lo encontraré. Gracias. La verdad que el juego a mí me está encantando. No me quiero enviciar como me ha pasado con otros juegos, pero me está encantando. Por mí lo grabaría todo, porque me gustan casi todas las misiones. Hay algunas que son de buscar cosas simplemente. Y otras de matar animales o enfrentamientos con personas. O como esta, de encontrar la... Es aquí. Esto es aquí. De encontrar la entrada al castillo. Vamos a examinar esto, como dice aquí. Encuentra la cueva que lleva debajo Percha de cuervo. Vale. Se supone que aquí hay una cueva donde podemos entrar al castillo. Se supone. Bueno, este tipo de cosas son las que tienen en juego. Que a uno los dejan totalmente en jaque, sin saber qué hacer. Que a uno los dejan totalmente en jaque, sin saber qué hacer. A ver, se supone que estamos buscando una... Una entrada, ¿no? O algún pasadizo. Ahí está. Aquí. ¡Ah, amigo! Bueno, ya estamos dentro de la cueva esa. Lo que no me fijé es si había algo bajo el agua. Que ya les digo, para los que están buscando el juego, buscar por todos los sitios. Porque en casi todos lados hay cofres o tesoros. Las que tenemos que ir para mí. Miremos de que... No haya ningún animal. por ejemplo ahí, esas cosas que brillan, ahí hay un cofre vamos a la torcha y acá hay algún tipo de animal ¿qué es eso? que me tira cosas, que bicho más feo ¿qué cojones era eso? ¿es eso? nos daba unas cuantas cositas que no sabemos para qué que no haya más de esos bichos, por favor acá hay otro cofre acá hay un cofre que me parece que era el de antes, ¿no? sí, era el de antes ¿qué es eso? ¿estoy andando en un círculo o me parece a mí? por aquí pasamos antes ahí hay algo bueno, veo unas cuantas cosas aquí también acá mucho cuidado con estas cosas si aparecen diagramas o algo parecido si son diagramas de espada o diagramas de armadura eso la verdad que hay que recogerlos hay que conservarlos hay que conservarlos porque nos van a hacer falta cuando queramos craftear nuestras armaduras no tengo ni idea para dónde tengo que ir acá por aquí no puedo pasar y me indica el camino por ahí no por acá evidentemente no puedo pasar por acá evidentemente no puedo pasar por qué me envía para atrás el camino este aquí hay algo que se me está escapando obviamente que no sé lo que es que no sé lo que es que no sé lo que es amigo amigo me parece que es por aquí a mí me da que aquí me voy a encontrar con algún bichito ahí veo una escalera o sea que vamos bien vamos bien no me quiero dejar nada aquí después miraremos lo que lo que lo que he encontrado como estamos entrando medio de de contrabando me voy a activar la señal esa que he activado que es el escudo protector por si acaso esto ya no nos hace falta bueno estamos dentro a ver que me tiembla el mando no 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 Entonces pensé que un tófilo cocker, si hubiera mejorado ese montón de cortes, un hombre como él podría proveerse útil. No, no soy matón a sueldo. Una cosa, te haces bien para comportar esta vez. Recuerda que aún tengo que decidir lo que hacer con ti. Lo que lo haré después de haber hablado. Bueno, hemos encontrado al varón este, que de momento parece un poco amigable. Ya veremos qué pasa. Si, vamos a tomar una copita, ¿no? ¿No? A la cuestión en la mano. Soy Philip Stringer. Los Blobtids aquí me llaman el barrio. Geralt of Rivia. Los Blobtids me llaman el butchero de Blaviken. Ya lo dije, sé quién eres. La verdad es que es la única razón por la que estamos hablando. ¿Cómo te gusta esto aquí en Velen? Un hermoso lugar, ¿no? Si le decimos que es horrible, es medio violento. Un hermoso lugar. Un hermoso lugar. Un hermoso. Un hermoso. Exactamente. Si alguien pierde tu camino por aquí, se encuentra muy difícil de encontrar. ¿Qué le dices? Muchos perdieron los hermosos aquí. Algunos de sus hijas, otros de sus hijas. Algunos de sus hijas. Me da que vamos a tener que buscar a alguien, no sé por qué. A cambio de información. Un hermoso. 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 ¿Qué significa que eso sería? Un hermoso. Un hermoso. No tan inteligente como suponía que seas. No, no es un peligro. Voy a decirlo para ti. Sé quién estás buscando. Ella ha aparecido un tiempo hace tiempo. Exhaustada, maldita y estando como un houndo en una honda. Luego aprendí que ella llegaba de la espalda. Bueno, esto es un déjà vu de esos, algo que ya ha pasado, esperemos que nos dé información y que no tengamos que hacer nada adicional, pero me da que... Dice que algunos hermosos de las cerdas atacaron antes de llegar a la ciudad. Bueno, esta CD es la... no sé si la hijastra de... de Gerard es la persona que estamos buscando. El juego nos permite jugar tanto con ella como con Gerard. No sé si en algún momento estarán juntos, eso no lo sé. A ver, perdón para que haya jugado este juego o haya jugado la trilogía de este juego, que se sabrá todos los trucos sabidos y por haber y sabrá mucho más que yo de qué va la historia. Bueno, aquí empezamos el tutorial de vuelta. Nos explica un poco sobre... sobre Ciri. Y bueno, vamos a ver. Por lo que veo, Ciri no tiene ninguna señal de estas... No tiene escudos ni nada, solamente tiene su espada. Los movimientos son como los de Gerard. Tenemos que seguir el cauce del río. Ahí parecido del río. Vamos a ver. ¿Había una niña o escuché una niña o me pareció a mí? Escuché una niña. Ah, ahí arriba. Hola ahí. ¿Estás perdida? Un poco, creo. A ver, para que se entienda. La mujer está con la que estamos jugando ahora. Siri es la niña que aparece al principio del juego. La que está como haciendo un entrenamiento. Esta es. Han pasado unos cuantos años. Y es por eso que Gerard la está buscando. No me quiero... No me quiero liar contando. Pero es más o menos esto. Es resumido. Pero demasiado. Bueno, sí. Vamos a seguir. ¿Quién? Sí, teta. Si está perdida. ¿Dónde vives, no? ¿Dónde vives, no? ¿Qué? 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 ¿Por qué no te cuida donde vivas? En Lindonvale. ¿Qué? 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 ¿Quieres traer el lomo? Ven, te ayudaré. Vamos a seguir con la niña. Más lobos. 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 Vení, papá. Te voy a reventar. Charraco. ¿Eso va? Vale. Eh... No sé si tengo que... No sé si tengo que saquearlo, pero bueno. Lo hago. Ya después ya veremos. Lo bueno que he visto es que en el personaje este se regenera la vida. No es como Gerard que no se regenera. Eso... ¿Listo? Un momento. Un momento. Un momento. Un momento. Un momento. Aquí está pasando algo raro. Raro, raro. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Un momento. 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 Eww, eso es horrible. Interesante. Vamos a ver. Su hueso es desaparecido. ¿Por qué vas a caer en su bello? ¿Puedes hacer ciertas que tus espacios están cerrados? El rey de Wolf King no es fantasía, parece. Excepto que es un werewolf. ¿Qué significa eso? ¿Tiene una forma? De acuerdo. El rey de Wolf King lo ha hecho. ¿Cuándo se hacen los niños tan inteligentes? ¿Qué hacemos cuando el rey de Wolf King nos encuentra? Buena pregunta. No tengo silva. Pero puedo hacer un olivo de blanco. Olivo? ¿Tienes decir que lo hacemos de ropa? No, un olivo mucho más especial. No tengo silva. De dog talo. Wolfsbane. 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 Y el liver. El rey de Wolf King sentirá terrible, terrible dolor. El rey de Wolf King. Estás inteligente. ¿Cómo sabes estas cosas? ¿Te enseñaste? ¿Te enseñaste? ¿Te enseñaste? No mi padre. Ah. Besemir es su tío. Besemir es el hombre mayor que va con llegar. Me voy enterando cosas de la historia. No sé hasta qué punto debo recoger esto, pero lo hago. Voy con cierta precaución porque me parece que me va a aparecer el hombre lobo este. Y me da un poquito de respeto. Acá hay más lobos. ¿Por qué vienen y se van? ¿Qué hacen? Son tres. No. Son más. Son cinco. Bueno. Qué bocados me pegan estos bichos. Dios mío. Madre mía, madre mía. ¿Qué le pasa? Qué carnicería. Vale. ¿Quien habla? Habló otra persona, ¿no? ¿Quién habla? Habló otra persona, ¿no? Habló otra persona, ¿no? El corazón abierto. No hay lobos que hicieron esto. No hay bronzón, deben verlo. Quiero ir recogiendo esto, aunque no sé si lo más falta. Ya lo dije pero... Con como más no pasa nada. ¿Me parece a mí oíamos correcta una mujer? Aparte de verlo. No tengo una niña. Vamos a ir despacito, con prudencia Recoge cicuta Cicuta menor ¿Dónde se supone que está eso? A ver si va a ser esto No, esto no es Esto azul tampoco será, ¿no? ¿De dónde sacaré la cicuta? Una cueva Esto me da Me da cosita Ah, esto es No Voy a buscar otra planta de estas Sí No Tenemos que encontrar otra planta de estas Cicuta, cicuta Antes de entrar ahí Tengo que tener La otra planta Acá Acá la tenemos Perfecto Ahora Bueno Va a preparar Va a preparar Una fogata ¿Qué estás haciendo? Agregando mi blade Ahí Vemos cómo efectivamente Es la formula de la Cueva Yo creo que ahora estamos listos Para entrar en la cueva ¿No? Me da que va a aparecer Un bicharraco enorme ¿No te ves atrás? Bonita La cueva La cueva de antes Está ahí Uy Está ahí adelante Estos son los movimientos que tiene, ¿no? Sí Se mueve rápido Bueno Yo creo que Que en cero coma Vamos a Entrar en acción Es un poco oscuro ¿Favorable? ¿Estás? No Entonces no 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 Madre mía No, que se lo coma, que se lo coma Así está más cansado ¿Qué hace? No, que viene Que viene Que viene Bueno, me lo retiro En dos minutos Perfecto Lo saqueamos No era tan duro Vamos a brotarle por acá A ver You're lucky we came this way Found someone far less fortunate in the forest Yaren, must be We was returning from Midcoffs when the brute attacked I managed to flee, but Yaren there The little one No details You have bandages at home Some spirit You laid a claw or two on me Unfortunately I've not missed, but My lord, he's a powerful man He's sure to help you Might even reward you for cutting the werewolf down Very well Lead us to your lord Bueno Madre mía Madre mía Casi casi que me gusta más El personaje este, ¿no? Pega unos espadazos Terrible Y aparte se regenera la vida Que eso es Bastante Bastante bueno Cosa que con Con Gerard no No se regenera la vida Tenemos que ir comiendo continuamente Y la comida A veces escasea ¿Cómo comen? Dios mío Qué hambre que tienen ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Do you think you brought me man? That's not me daughter And the little one Neither Dammit I think I've known my own child Well, it might not be yours The older one But you've got to admit That's like this That's downright striking ¿Puedo verlo? ¿Puedo verlo en un poco? ¿No verás un poco de cobre? ¡Vámonos antes de poner mi mano en ti! ¿Puedo ver el stew? Muy bien, gracias. No me he hecho nada. Qué amable, ¿no? Bueno, esto fue lo que pasó antes. Esta es la historia que le está contando a Gerard. Así que he pedido a mis hombres a ver y le dejé a dormir. ¿Y? Ah, un tema de otra vez. Sí, bueno. Vamos a ver. Bueno. Sí. Bueno, gente. Yo creo que lo vamos a dejar por aquí porque otra vez el video se está alargando muchísimo. Y esta vendría a ser ya la otra misión principal. Yo creo que más o menos el capítulo ha quedado bien. Se entiende más o menos la historia. Me gustaría explicarla mucho mejor. Pero es que más no sé. O sea que lo voy jugando y voy aprendiendo cosas o voy interpretando cosas. Bueno, espero que les esté gustando la historia. Y si es así, bueno, que la vean y que se suscriban al canal. Muchísimas gracias. Chau, chau. 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 Gracias.